A ver, vean por favor el ejercicio. Dice que el carbono 14 es uno de los tres isótopos del carbón y que es radioactivo y decae a una razón proporcional a la cantidad actual. Su vida media, vida media del carbono 14. Es de cinco mil setecientos treinta años. Dice aquí, si estaban presentes. Diez gramos al principio. Se pregunta cuánto quedará después de dos mil años. ¿Cuánto quedará después de dos mil años? ¿Cuánto quedará después de dos mil años? Por este ejercicio, sea X de T o Y de T. ¿Qué letra prefieren? ¿Y? Si hay Y de T, el número de gramos. O la cantidad de gramos. Que quedan del carbono 14. Del carbono 14 al tiempo T. Entonces, dice que vamos a suponer que la rapidez con la que decae, o sea, rapidez con la que decae, la rapidez con la que decae, es proporcional a la cantidad actual. Y de T. Bueno, esa es nuestra suposición. Vamos a suponer que la rapidez con la que decae este elemento radioactivo es proporcional a la cantidad presente. Igual que en todos los ejemplos anteriores, no se requieren antecedentes de nada. Aquí mismo les están diciendo cuál es la ley del comportamiento de los gramos que quedan del carbono 14. Cuando analizamos el problema del crecimiento de poblaciones, también se nos dijo que la rapidez con la que aumenta es proporcional a la cantidad presente. O sea, eso automáticamente es esta ecuación diferencial. ¿Bien? Y entonces, pues para poder contestar, necesitamos conocer la función Y de T. Y para conocer la función Y de T, se requiere resolver esta ecuación diferencial. Según la plática pasada, ¿verdad? O por las pláticas pasadas, se separan las variables. En un lado se agrupan los de Y y del otro lado los de T y luego se integra. Y en términos de diferenciales, quedaría así, como de Y entre Y igual a K de T. Por favor, si tienen alguna duda, me dicen. O sea, la ecuación diferencial se los da el enunciado. Ustedes no tienen que andar buscando por ahí qué está pasando. Les están diciendo, la rapidez con la que cambia la cantidad es proporcional a la cantidad presente. O sea, que de entrada, en cada uno de los ejercicios, les está diciendo cuál es la ley que gobierna, en este caso, el número de gramos que quedan del carbono 14. Entonces, ustedes escriben la ecuación diferencial. Y por lo tanto, para poder contestar, pues necesitan saber las soluciones de esta ecuación diferencial. Y además, no solamente todas las soluciones que es importante, sino también resolver el problema sabiendo que inicialmente, por ejemplo, hay 10 gramos. y eso lo podemos expresar así. Si Y de T es el número de gramos que quedan del carbono 14 al tiempo T, aquí al tiempo T, y el tiempo T, y el tiempo medido en años, ¿no? Todo esto lo pueden agregar para que no haya confusión. Entonces, en T igual a 0, si al inicio había 10 gramos, pues esto lo escribimos así. Y la ecuación diferencial, junto con una condición de este estilo, se llama un problema con valores iniciales. Resolver un problema con valores iniciales no está complicado. Se separan las variables y se integra y eso es todo. A ver, jóvenes, aquí Y de T si es el número de gramos, estarán de acuerdo que Y de T es positivo. ¿Vamos bien? Entonces, pues podemos dividir entre Y sin problema alguno y una vez que se han separado las variables, se integra. ¿Cuál es la integración integral de DY entre Y? Logaritmo natural de Y. ¿Y cuál es la integral de K con respecto a T? KT más alguna constante de integración que le podemos llamarse 1. Por si no ha quedado claro en las pláticas anteriores, en este momento hagan un esfuerzo pequeñito y digan esto no debe estar complicado. Ahora despejamos Y y podemos despejar Y aplicando la función exponencial ya que sabemos que la función exponencial es inversa de la función localismo. Pues aplicamos la función exponencial. Si quieren, escribimos aplicando la función exponencial aplicando aplicando la función exponencial natural, si quieren. Entonces, se concluye que Y es igual a E a la KT más E1. y aplicando las leyes de los exponentes esto es E a la C1 por E a la KT. Si E a la C1 le llaman C entonces esto lo pueden expresar así como E Y igual a C por E a la KT. En esta forma se han encontrado una infinidad de soluciones de la ecuación diferencial y de esta infinidad de soluciones vamos a seleccionar aquella que satisfacen los datos. Por ejemplo, nos dicen que al inicio había 10 gramos. Bien. Entonces, vamos a aplicar esa condición para determinar la constante C en este caso Y de 0 evalúan en T igual a 0. Cuando T valga 0 la exponencial en 0 es 1 y esto es C y esto equivale a 10 gramos. Por lo tanto hasta el momento todavía no podemos decir cuál es la función que me da la masa de que me dan los gramos que quedan del carbono 14. Simplemente en este momento tenemos 10 por E a la KT. ¿Me van siguiendo todos? Ahora falta determinar la constante K y para eso hay algunos datos adicionales. En este caso me dicen que la vida media del carbono 14 es de 5,730 años. ¿Qué significa que la vida media del carbono 14 sea 5,730 años? Quiere decir que si al inicio tienen 120 gramos después de 5,730 años habrá 10 gramos la mitad. ¿Está claro? Si hay 200 gramos al inicio después de ese número de años 5,730 quedarán 100 gramos. ¿Me van siguiendo? Bueno, entonces vamos a ver si con ese dato podemos encontrar la constante K. Si podemos encontrar la constante K, pues entonces ya tenemos la función que nos dice cuántos gramos del carbono 14 quedan. ¿Verdad? Bien. ¿Alguna pregunta jóvenes? Bien. Bien, jóvenes. A ver, vamos a determinar, vamos a aplicar ese dato. Vamos a llamarle, por ejemplo, la vida media, vamos a llamarle T grande. Sea T grande la vida media. Bueno, el tiempo, el tiempo, ¿verdad? Sea T el tiempo o el tiempo, no, ¿verdad? ¿O cómo? ¿Qué quiere decir? A ver, vamos a ver. Voy a poner Y de T grande. Debe ser un medio de la cantidad inicial. ¿Serán de acuerdo? Bien. Pero el tiempo para obtener la vida media la conozco. ¿Cuánto vale la vida media? 5,000 730 años. Bueno, vamos a aplicar esta condición aquí. Y de 5,000 730 es igual a 10 por a la 5,000 730 K. Y esto debe ser igual a la mitad de la cantidad original. Pero la cantidad original es 10. Entonces, esto debe ser 10 entre 2. ¿Vamos bien? A ver, si tienen alguna pregunta, no se queden con dudas. La vida media, que en este caso es 5,000 730 años, es el tiempo que tarda en que se desintegre la mitad. ¿Se aclaró? Si al inicio había 10 gramos, después de 5,000 730 años, ¿cuántos gramos habrá? A ver, no me contestan. A ver, al inicio hay 10 gramos y la vida media es de 5,000 730 años. Después de 5,000 730 años, ¿cuántos gramos quedan de esa materia radioactiva? 5. Puse 10 entre 2. Puse A, después de 5,000 730 habrá 5. Muy bien, pero entonces ¿esto qué significa? Fíjense, ya cómo se aplica el logaritmo, la función exponencial de manera natural aquí. De aquí obtenemos que E a la 5,000 730 K es igual a un medio. 5 entre 10. y vamos a resolver esta ecuación para acá. ¿Cómo resolvemos esta ecuación para acá? Aplicando el logaritmo. Entonces, si aplicamos el logaritmo, 5,000 730 a ver, vamos a escribir 5,000 730 K es igual al logaritmo de un medio. ¿De dónde K? ¿De dónde K es igual al logaritmo de un medio entre 5,000 730 y usando su calculadora no pueden decir aproximadamente cuánto es esto? 1.2 por 10 a la menos 4 ¿Así? Menos 1.2 por 10 a la menos 4 Muy bien jóvenes. De esta manera pues ya podemos decir cuánto vale la función Y. Aquí llevábamos Y de T igual a 10 a la K T. Actualmente entonces la función que me dice cuántos gramos de materia radioactiva quedan en el material donde se encuentren será 10 por E a la menos 1.2 por 10 a la menos 4 multiplicado por T Muy bien ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cuánto quedará después de 2000 años? ¿Qué hago para saber cuánto queda dentro de 2000 años? Evaluamos la función en T igual a 2000 Bueno calculamos Y de 2000 y entonces esto será 10 por E a la menos 1.2 por 10 a la menos 4 todo esto multiplicado por 2000 y esto será aproximadamente a ver hagan la cuenta para saber cuántos gramos de este material radioactivo quedan fíjense en qué nos puede ser tan útil lo que hemos visto ¿Cuánto? 7.8 gramos vean lo que va a pasar con este material radioactivo y uno tan fácilmente tira esto que tiene carbono 14 ¿Cuántos hay que esperar para que se desintegre? había 10 gramos y después de 2000 años queda 7.8 gramos ¿Cuántos se han desintegrado? vean que poquitito 2.2 casi nada lo que hay que tener de cuidado a ver con calmita un termómetro registraba menos 20 grados centígrados ha de haber estado en Siberia o no sé en el exterior y fue introducido después a una casa donde la temperatura era de 24 grados centígrados así como al salón de aquí ¿no? más o menos sin embargo dice cuando después de 5 minutos ya se iba calentando ya estaba en 0 grados centígrados ¿Cuánto registrará 20 grados centígrados? ¿Les parece bien que hagamos ese ejercicio? bueno a ver vamos a poner C A T de T la temperatura del termómetro al tiempo T es el ejercicio no creo que les dije 16 la temperatura temperatura del termómetro al tiempo T el tiempo T ¿en qué está medido? no, no el tiempo en minutos medido medido en minutos y la temperatura medido en grados centígrados medido en minutos ¿qué dice la ley del enfriamiento de Newton? la rapidez con la que cambia la temperatura es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la temperatura ambiente ¿están de acuerdo? vamos a ver ¿cuál era la temperatura ambiente? ¿cuánto? 24 grados vamos a ponerle centígrados ¿cuál era la temperatura inicial? menos 20 grados centígrados ¿había otro dato? después de 5 minutos T de 5 es de 0 grados ¿no? creo que son todos los datos bueno pues vamos a sustituir o si quieren resolvemos la ecuación primero y al final empezamos a sustituir los datos lo que prefieran resolvemos la ecuación en general y después sustituimos los datos observen que en términos de diferenciales esta ecuación queda de T entre T menos T A y esto es igual a K de T otra vez es una ecuación donde se ha podido separar las variables y para resolver las ecuaciones cuando se separan las variables se integra ¿estarán de acuerdo? bueno y entonces esto queda logaritmo ustedes correctamente debería de poner valor absoluto T menos T A ¿verdad? y esto es igual a KT más E1 pero ¿cómo será la diferencia la temperatura menos la temperatura ambiente? ¿positiva o negativa? si no quieren analizar esta situación pues trabajamos con valor absoluto no pasa nada vean no me importa ¿cómo es esto? simplemente despejo T menos T A igual a E a la KT más C1 y esto es igual a C por E a la KT vamos a ponerle C2 donde ¿quién es C2? E a la C1 ¿si me siguen? esto por las leyes de los exponentes E a la KT por E a la C1 pero E a la C1 le llamamos C2 si quieren aquí lo escribo donde C2 es E a la C1 ahora quito el valor absoluto ¿cómo quito el valor absoluto? si yo les digo jóvenes el valor absoluto de X es igual a 5 y quiero saber cuánto vale X de aquí ¿qué concluyo? más menos 5 más menos 5 entonces estarán de acuerdo que aquí T menos TA es igual a más menos C2 por E a la KT pero ya sin valor absoluto claro ya sin valor absoluto ¿verdad? pero ya sin valor absoluto y a esta constante más menos C2 le voy a llamar C por E a la KT donde C es igual a más menos C2 poco a poco se tienen que introducir a esto ustedes si aparecen este tipo de cosas o cómo las pueden reemplazar de donde la temperatura en todo tiempo será la temperatura ambiente más C por E a la KT ahí está esa es una familia de soluciones de mi ecuación diferencial ahora voy a aplicar los datos voy a aplicar los datos vamos a ver aplicando la temperatura ambiente T de T es igual a cuánto a la temperatura ambiente menos 20 no digo 24 24 muy bien más C por E a la KT vamos a seguir sustituyendo los datos en 0 T de 0 igual a 24 más C porque cuando T vale 0 la exponencial a la 0 es 1 y esto es igual a cuánto en 0 a menos 20 dice ahí si escribimos bien ese dato muy bien menos 20 de donde C es igual a menos 24 digo 40 bueno menos 24 menos 20 que es igual cuánto menos 44 muy bien por lo tanto la temperatura en todo tiempo está dado por 24 menos 44 por E a la KT vamos bien 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 ahora me falta aplicar otro dato cuál otro dato jóvenes que cuando han pasado 5 minutos la temperatura de cuánto es E a la 5 K cuánto vale la temperatura es de 0 aquí dice es de 0 ah muy bien entonces quiere decir que 44 por E a la 5 K es igual a 24 de donde E a la 5 K es igual a 24 entre 44 esto que tiene 6 entre 11 cierto si bueno este aunque no parezca 5 vamos a escribir lo mejor van a decir déjalo como estaba muy bien ahora quiero despejar K si despejo K que queda aquí jóvenes 5 K es igual al logaritmo de 6 entre 11 de donde K es igual a un quinto del logaritmo de 6 entre 11 me pueden decir cuánto vale aproximadamente K ¿cuánto? menos 0.12 0.12 ¿es todo? 0.12 bueno lo dejamos así 0.12 por lo tanto ¿cuánto vale la temperatura en todo tiempo jóvenes? ya determinamos todos los datos tenemos 24 menos 44 por E a la menos 0.12 T pero ¿cuál era la pregunta? ¿qué queríamos resolver? ¿cuánto tiempo la temperatura vale 20 grados? entonces quiere decir ¿qué debemos hacer? ¿para qué valor de T minúscula esto vale 20 muy bien entonces la respuesta será 24 menos 44 por E a la menos 0.12 T queremos saber cuán para qué valor del tiempo la temperatura es de 20 entonces de aquí despejamos 24 menos 20 queda 4 44 por E a la menos 0.12 T igual ¿a qué dije? a 4 ¿verdad? de donde E a la menos 0.12 T es igual a 4 entre 44 1 entre 11 ¿sí? despejamos T pero pero yo que quiero que se se convenzan ustedes cómo se usa la exponencial el logaritmo ya ni se reflexiona aplícate esto y se acabó de menos 0.12 T igual a logaritmo de 1 entre 11 de donde T es igual a menos 1 entre 0.12 por el logaritmo de 1 entre 11 jóvenes ¿aproximadamente cuánto es esto? no debe ser positivo ah bueno con este menos 8 ¿qué? 8.5 6 no estos no son grados estos son ¿qué? minutos ¿no? minutos es tiempo ¿cómo ven? consider 29 dice considere un estado que tenía una población de 10 millones en 1985 ¿sería el DF? no este es un estado pero bueno ya va a ser estado yo creo considere un estado que tenía una población de 10 millones en 1985 una razón de crecimiento exponencial natural del 1.2 por ciento por año y una inmigración de otros estados y países de 60 mil por año utiliza la ecuación diferencial del problema 28 pero habría que irse al problema 28 para modelar esta situación y predecir la población en 2010 tome A igual a 0.012 ¿cómo ven? pues hay pues este ejercicio también puede estar interesante ¿cómo dices? o sea ¿la aceptamos? o se deduce porque el 28 dice pruebe que la ecuación diferencial tiene esa solución suponga que A es diferente de 0 yo creo que la podemos deducir si quieren empezamos a deducir la solución de esa ecuación diferencial se supone que el ejercicio 29 se modela con una ecuación diferencial como la que presenta en el 28 ¿bien? bueno si hay interés en esto pues lo intentamos lo intentamos yo creo que hemos hecho cosas todavía más complicadas que estas a ver jóvenes seguramente un modelo matemático para el problema 29 debe ser de y en dt igual a y más b y hay que ver que esta ecuación tiene una solución de la forma y igual a y cero más b entre a que multiplica a e a la at menos b entre a cuando con a diferente de cero si a es diferente de cero tiene una solución de ese estilo bueno otra vez como lo hemos trabajado hasta ahora vamos a expresarle en términos de diferenciales y entonces esto queda de y entre a y más b es igual a dt solito ¿bien? y si no quieren trabajar con esto podemos dividir entre a si quieren desde antes dividimos entre a a ver si divido entre a para que quede así como está no importa eso no importa pero vamos a hacerla así no pasa nada o sea yo quería dejar la a acá solita para que estuviera a dt y en lugar de b poner b entre a pero no importa eso no importa bien separamos las variables ahí están separadas ahora vamos a integrar para integrar aquí ¿verdad? hacemos un cambio de variable llamémosle u igual a y más b si u es igual a y más b de u es igual a de y ¿verdad? entonces integrando aquí le falta una a y le ponemos uno entre a ¿me van siguiendo? entonces ¿qué queda aquí? uno entre a del logaritmo de a y más b ¿todos? integramos de este lado igual a kt más c1 ahora vamos a despejar el logaritmo primero pasamos la a para allá y queda logaritmo de a y más b igual a kt más c2 donde c2 es a por c1 bien ahora despejando esto valor absoluto de a y más b es igual a e a la kt por e a la c2 pero e a la c2 podemos llamar c3 por e a la kt donde c3 ahora es e a la c2 quitando las barras quitando las barras si quitamos las barras esto es a y más b dije quitando las barras y sigues a y más b igual a más menos c3 por e a la kt y a este c3 ahora si ya le llamamos c por e a la kt ahora si vamos a despejar no se si a la mejor c4 vamos a ponerle c4 vamos a despejar b a y es igual a c4 por e a la kt y s más b le ponemos menos b ahora dividimos entre a y igual a c4 entre a por e a la kt menos b entre a y al c4 entre a ahora si le podemos llamar c c por e a la kt menos b entre a bien o así así le podemos dejar bueno pero quien era y cero quien era y cero yo creo que y cero es y en cero que vale y cero mande no y de cero igual a y cero vamos a determinar esa constante bien entonces vamos a poner en lugar de y ponemos y cero o sea y cero es y de cero y esto es c menos b entre a y esto implica que c es igual a y cero más b entre a ahora que ya sabemos quien es y cero digo quien es c escribimos nuestra solución y como y cero y cero más b entre a que multiplica a e a la kt menos b entre a y esa es la solución ¿no? donde y cero es la condición inicial que está y cero más b entre a pero por qué la k ¿de dónde yo saqué la k? ¿qué tontería? es la integral de dt que es uno que es t ¿cuánto vale k? uno 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 me quedé con la idea de que la rapidez con la que crece es proporcional entonces aquí no hay k o bueno si quieren hay k pero vale uno entonces vamos a poner para k igual a uno no, no, no mejor este mejor mejor vamos a tacharla ¿para qué? vamos a hacer las cosas como están nada de que es que yo creí es que no sé qué ¿me estoy explicando jóvenes? ahí está yo dije ¿por qué estoy inventando tantas cosas ahí? ¿bien? pues ahí está la solución ¿bien?